Misas, conciertos, subastas y más. Es lo que la parroquia de la Iglesia de la Virgen del Cisne está preparando para celebrar a la Choronita en su día. Cada 8 de septiembre centenar de naranjaleños se dan cita en las inmediaciones de la Iglesia para acompañar a nuestra Virgen en esta festividad. El padre Julio Soto nos informa de las actividades que se tienen preparadas. La devoción es bastante fuerte y tiene una devoción, un cariño a nuestra madre que se ve en los detalles. Como ven la Iglesia está preciosa y entonces ya esta noche después de la Santa Eucaristía vamos a tener un concierto de música cristiana. Van a venir un grupo de milagro y unos coros de aquí en Naranjal. Y el día de mañana va a ser así también bastante intenso que van a haber juegos deportivos, también unas actividades con los niños, juegos tradicionales toda la tarde. Luego vendrá la procesión. Hemos preparado un anda bastante grande de la Virgen, muy bonita, y la hemos decorado con todas las de ley. Y luego de la procesión tenemos aquí la Santa Eucaristía con todos los fieles y luego van a haber unas actividades como la subasta, la tradicional subasta. Luego habrá una pequeña serenata a la Virgen, luego habrá un grupo baile folclórico y luego la quema del castillo y algunos juegos. Con una capa grande de color vino, con el escudo de Naranjal y de la diócesis de San Jacinto en ambos lados, recorrerá las calles del cantón con varios feligreses que mostrarán su devoción en su recorrido. Varios moradores se dan cita desde temprano para realizar actividades deportivas en lo que inician las festividades. Centenar de feligreses y devotos estarán este 7 y 8 de septiembre celebrando a la Virgen del Cisne en su día. El padre Julio Soto, párroco de la iglesia, hace la cordial invitación a todos los naranjaleños a celebrar a la churonita. Le invitamos a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos devotos que año a año con todo cariño celebran la fiesta de nuestra madre, a que participen de las actividades, especialmente de la Eucaristía, que hoy la voy a celebrar yo como párroco, y mañana vamos a tener un sacerdote invitado muy querido para que participen del concierto, a los niños de los juegos tradicionales y también de esa noche de la subasta, de la serenata a la Virgen y de los juegos pirotécnicos y de las demás cosas. Con cámaras de Andrés Zapata, informo para ustedes Isabel Riasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!